Continúa la huelga de pilotos de la aerolínea Air France. Las cifras indican que cada día de paro ha dejado a 1.200 viajeros afectados, mientras que la compañía estima pérdidas aproximadas de 60 millones de euros. El gobierno francés pidió a los pilotos que suspendan el paro y reanuden las conversaciones con las directivas de la empresa. Sin embargo, los huelguistas no se han pronunciado y durante el cuarto día de parálisis, solo el 42% de la flota ha operado con normalidad. Para mañana se espera que el 55% de los vuelos a nivel mundial de la aerolínea sean cancelados.